Live, 97.1 Acaba de llegar Dante Espineta a nuestros estudios, bienvenido. Y me dijo, el calor que hace afuera. Fuiste como el reportero del día acá para nosotros. Estuve que caminar un par de cuadras recién y me derretí casi en la vereda como un helado, como un palito, un torpedo. De limón. Exacto. Es el que va. Igual, el verano me copa, yo soy más team verano. Bien. Soy team verano. O sea, pero en la ciudad se sufre. En el asfalto ahí como rebota el calor. Pero todo bien. Está muy bien. Bueno, a mí el otro día me pasaron el dato. Me dijeron, che, si no te vas de vacaciones en enero y tenés mucho calor en la ciudad, empezá natación, me dijeron. Y te metés a la pile y haces deporte. Está bueno. Y dije, es buena. Está bueno. Hacer deporte, te metés a la pile, estás en la ciudad. Es verdad. Es un buen team para la gente que quizás no se va de vacaciones este verano. ¿Cómo estás, Dante? Bienvenido a FM Like. Gracias. Gracias por recibirme. Muy, muy feliz porque salió el álbum nuevo. Así que nada, un momento esperado en la vida. Además, un disco, estamos hablando de Mesa Dulce, último disco que estrenaste el jueves pasado, hace muy poquitos días, ni una semana todavía. Y es un disco que se venía preparando ya desde el 2020, ¿no? Si no me equivoco. Claro. Bueno, hubo un momento ahí en la pandemia que, obviamente, por la pandemia y todo, hubo que parar todo. Así que nada, y pasaron otras cosas personales por las cuales decidí parar varios meses. Pero después, cuando lo volví a agarrar el disco, ya 2021, 2022, le di fuerte, digamos. Pero hubo momentos que tuve que dejar de hacerlo y fue terrible eso también. Era lo que tenía que pasar igual, así que no me quejo todos por algo. Pero bueno, el disco llevó su proceso largo. No es que estuve dos años haciéndolo, pero pasaron casi un año y medio. Pero bueno, el encierro y todo dificultó el encuentro con la banda para poder grabar esto, lo otro. Así que nada, pero bueno, aquí estamos. Y por eso es un disco muy esperado para mí, porque hubo que saltar rocas, saltar sierras y montañas para llegar. Me imagino lo más lindo una vez que sacás un disco, este disco que vos lo dijiste el otro día en el lanzamiento de Allianz al Díaz, como que es el disco que más te representa. Estás súper feliz y se te nota en la mirada cuando lo decís. También lo lindo de que la gente lo esté recibiendo con tanto amor, ¿no? Sí, regros. Como que te estén llegando, me imagino, un montón de mensajes súper lindos. ¿Cómo te sentís con todo ese cariño que viene recibiendo? Y ni pasó una semana todavía. No, increíble, increíble cómo lo recibió la gente, cómo está los mensajes que me mandan, los comentarios que ponen. Es muy lindo, es muy lindo porque es un disco que hice con mucho amor realmente, como tratando de dar mi mejor versión hoy del Dante 2.2 y justamente eso, tomando una decisión también, hasta una decisión interna de decir, che, quiero hacer lo mejor posible, o sea, quiero hacer el disco más funky, más musical posible y agradecer a la vida también la posibilidad de hacerlo, como la posibilidad de comunicar lo que me pasa a través de canciones y llegar a la gente. Es regroso eso. La oportunidad también de vivir de lo que amo, ¿entendés? Entonces, creo que son cosas que pasaron también con la pandemia y que todos nos pusimos a pensar un montón. Y una de las cosas que... Mucha introspección. Exacto, muchos momentos de introspección y nada, de decir, bueno, loco, tengo que vivir con la intensidad correcta este paso por la tierra, ¿no? Y bueno, este es el disco que me define hoy y que creo que también me marca como un camino a seguir. Además, es un disco que le pones play y ya con la primera canción con Rebelión ya decís, ok, esto es lo que se viene y se siente el funk apenas le pones play al primer tema. Cuando vas armando el disco, ¿no? A medida que vas, ya tenés todas las canciones y vas diciendo, bueno, ok, voy a arrancar con Rebelión porque siento que este es el tema o es una decisión que se toma a lo último o cuando ya compusiste ese tema dijiste, este es el que le da dar inicio al disco. ¿Cómo se arma ese orden? Bueno, un poco me pasó eso, cuando estaba ya terminado Rebelión dije, esta abre el disco, no sé qué va a pasar después de esa, no sé cuáles vienen, pero Rebelión abrí el disco. Sabía en realidad el principio y el final, sabía que Rebelión era la primera y que la última era lo aparente y grabé muchas más canciones, en realidad, el disco tiene 10 tracks, pero a mí me gusta hacer discos conceptuales, si bien entiendo que el mundo capaz cambió en el sentido de que ahora son más singles que álbumes, para mí el álbum sigue siendo re importante a nivel conceptual, a nivel obra y es un disco que lo hice pensando realmente en lo que tenía para decir, en lo que sentía y no basado en tendencias ni nada por el estilo, digamos poniendo el corazón realmente en lo que quiero hacer, siguiendo ese fuego, ¿no? Y bueno, y el disco lo armé con eso, como che, voy a hacer un disco conceptual, que prefiero que sea corto pero que no se me vaya de tema, que se mantenga ahí la data. Y bueno, Mesa Dulce se llama así porque la Mesa Dulce de alguna manera es el mejor momento de la fiesta. Sí, escúchame, había una muy buena Mesa Dulce el otro día. Sí, es verdad. No tuve el placer de probar, pero me dijeron que estaba todo muy rico. Sí, hice una presentación, el otro día te referís a la presentación. Sí, a la presentación. Claro, sí, porque bueno, salió el disco el jueves e hice una fiesta para amigos y alguna gente de la industria y también se ganaron unos fans, se ganaron unos concursos, se vinieron y había una buena Mesa Dulce que se fue derritiendo por el calor. Pero bueno, acá las compas probaron, estaba todo muy rico, excelente, así que eso es lo más, la torta tremenda me dicen por acá. A la gente le gustó, eso es súper importante. Decías esto de que fue un disco que lo hiciste con el corazón, no basándote o en las tendencias o en lo que se escucha o en lo que se usa y creo que se recontranota cuando algo está hecho con el corazón porque le pones todo de vos y siempre está tu esencia. El funk es algo que los que quizás te escuchan hace mucho de Ilya Kuriaki también saben que es un género con el que vibras bastante, con Prince, con Stevie Wonder, con artistas muy pero muy grosos. ¿Cuál fue la primera canción de funk que escuchaste en tu vida que te hizo como flashearla? ¿Qué te acuerdes? Bueno, sé el momento que dije, hay una canción que dije quiero hacer funk. En realidad llego, o sea, en mi casa se escuchaba Irwin and Fire, Prince, Jackson cuando era chiquito, ¿no? Se escuchaban cosas funkeras y de Soul y de R&B. Pero hubo un momento que escuché un disco de Larry Graham que se llama, Larry Graham Central Station se llama la banda y hay una canción que se llama Now Do You Wanna Dance. Y es terrible la canción. Y cuando escuché esa canción dije, no, esto supera. Te pasaron cosas ahí. No, estos son robots. Yo sentí que eran robots haciendo el amor. No sé, era como, de verdad, yo sentí que eran Transformers dándose besos. Claro. Y dije, ¿qué es esto? Esto es el futuro, aunque es el pasado, pero sentí que había, que se transpolaban los tiempos también y que la visión latinoamericana de eso también estaba súper interesante. Y bueno, el desafío todos estos años fue hacer lo propio, hacerlo como también pasó con el rap. Cuando empezamos a hacer rap con Kuriaki era algo que no se hacía y hoy en día el género urbano es gigantesco, pero en ese momento era casi una mala palabra decir que hacías rap. Y cuando lo empezamos a hacer, también lo empezamos a hacer con palabras nuestras, palabras latinoamericanas, no solamente argentinas, mexicanas, de cosas que aprendíamos en los viajes y flasheábamos. Y bueno, con el funk también pasó un poco eso, ¿no? Tuve la oportunidad de hace muchos años grabar con Bootsy Collins o de cantar con Steve Wonder o grabar con Irwin and Fire, grabar con un Wawa Watson, que son todos músicos de funk zarpados y de soul, ¿no? O sea, Steve Wonder es mi ídolo, o sea, máximo. De él, una canción que me digas de él que la sientas también muy de cerca. No, hay muchas canciones, ¿no? Steve Wonder los discos son increíbles. Para recomendarle a los oyentes del otro lado que quizás no saben quién es o para darles ahí una iniciación con alguna canción. Bueno, les voy a recomendar un disco entero. Me gusta. Que se llama Inner Visions, como visiones internas, Inner Visions, que debe ser del 73, 74, por ahí. Es increíble ese álbum y es el primero que también él empieza a meter más mano porque él está desde chiquitito, Steve Wonder. Entonces tenía muchos productores y mucha gente detrás de su contenido, digamos. Pero en ese momento él dice, hey, déjeme a mí un poco flashearla y explota. Y menos mal que lo dejaron. Exactamente. Porque después todo lo que hizo fue muy, muy groso. Esos son mis ídolos. Son como los maradona de la música para mí, ¿no? Con los locales también. Argentina tiene una... Argentina es un país musicalmente muy funky también con... Charlie ha hecho funk, funky, qué sé yo, Fito. Mi viejo con Spinetta High tiene un montón de cosas funqueras. Only Love Can Sustain, el disco en inglés de él también. También, bueno, obviamente, Kuriaki, ya el shower house. Los abuelos de la nada hacían funk también. Pero bueno, yo creo que siempre era un funk capaz más rioplatense en algún momento y este ya es un funk que también no deja de ser argentino y es más, también tiene un sonido como más, más funquero 100%, ¿se entiende lo que digo? Sí. Es sargento, pero llevado como a otro lugar. No, pero hay además, primero que hacer un funk 100% industria nacional ya es algo que está increíble, pero que tenga el sonido como, che, esto es algo que está hecho acá, pero de calidad. Claro. O sea, no hecho así nomás. De hecho, bueno, el arreglador de vientos, que quiero que ahora me expliques bien qué vendría a ser, fue el mismo que trabajaba con Prince. Sí. ¿Qué sería un arreglador de vientos? La persona que graba los instrumentos de vientos sería? Sí. Claro, o sea, ¿viste lo que hacen todos los arreglos de la trompeta? Sí. O sea, el inicio de Rebelión todo eso lo grabó. Sí, el para, 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 todas esas cosas, ¿viste? Bueno, eso los hace ese guía, los arreglos esos, es de Minneapolis y fue muchos años el arreglador de Prince. Yo hace muchos años ya que vengo laburando con él. Sí. Pero para este disco le, o sea, le pedí tirar a toda la ferretería encima, digamos, hacer los picantes. ¿Y viajaste para allá? No. ¿No? ¿Toda distancia? Sí, no, porque aparte era un momento que cuando se los mandé estábamos todavía en medio que no se podía viajar. Sí. O que tenías que, no sé, mil cosas para viajar. Para mí fue complicado. Sí, yo ya decía, no, ¿para qué voy a viajar? Me quedo en casa. Y aparte con él ya nos vemos por Zoom y entiende todo, ¿no? Le tengo que decir mucho aquí a este tipo, le paso la canción y le tiro una referencia de algo medio, esto es medio, no sé, bueno, medio high o play, y el tipo entiende todo y ya sabe. Imagínate, son guías que inventaron eso, básicamente. Muy groso. Y eso, por ejemplo, él graba, ¿no? Te lo manda y vos después con tus músicos acá van grabando también y bueno, y después todo lo produjiste todo vos. Claro. Bueno, en realidad ya cuando le mando al arreglador de vientos ya estaba todo grabado. Ya estaba todo con tus músicos acá, que son los músicos que te acompañan en vivo. Exacto, son los tres pibes. En realidad grabé, son los tres músicos y algunos invitados como Claudio Cardone que hizo unos arreglos de cuerda que están tremendos también. Y lo único así como que grabé en otro país es eso. Pero ya teníamos todo grabado y le agregamos los vientos arriba, digamos. Mira. Como a lo último porque, digamos, cuando vos tenés ya una estructura rítmica y toda la armonía armada, digamos, todo lo que es la música, los acordes, el arreglador puede brillar más arriba. Tiene muchos más elementos para basarse y acompañar los golpes de percusivos o lo que sea. Claro. Es un flash que para mí es como una especie de rompecabezas así. Ay, sí, a mí me re flashía como se hace una canción. Yo soy lo menos productora musical de la vida, pero me encanta escuchar a los que saben. No, pero bueno, pero de alguna manera con esa intuición que estás teniendo de preguntarte si lo quisieres hacer lo podés ordenar. Hay pasos a seguir, creo. Sí, es verdad. Primero la estructura, la composición, armar una estructura, marcar las partes y después decir la instrumentación y la estética de esa instrumentación, las texturas y eso. Claro. Y ahí es donde yo creo que pude dar un salto grande en este álbum porque hay ciertas cosas que capaz no se sabe, no sé, me imaginaba que se hacían de otra manera o no. Y con este disco sí me di cuenta cómo hacer sonar las cosas como quería todas. Por eso para mí este disco es re importante, porque a nivel productor también es como llegar, siempre quise sonar así, ¿se entiende? Claro. Entonces, wow, decir, y eso me tiene muy feliz en lo profesional también, ¿no? Como decir, uy, qué bueno que pude hacerlo. Lo logré. Claro, este sonido que yo flasheaba cuando era pibe lo pude lograr y eso para mí es como un avance grosso. En cuanto a la composición, primero que bueno, con tus músicos grabaron todo acá antes de que era arreglador de vientos, que era ya aprendí lo que es, terminó de agregar lo que hace falta. Ustedes que se juntaban y entre ustedes iban saliendo las melodías de las canciones o vos ya tenías una idea y se las transmitías a los músicos, ¿cómo se fue dando eso? ¿Había sesiones de estudio de, bueno, vamos a improvisar y vemos qué sale o cómo va surgiendo eso? Mira, justamente la estructura es donde yo, por ejemplo, grabo los beats, que es como las baterías, digamos, y cosas percusivas, algunos teclados, y la guitarra y la voz haciendo todas las melodías ya. Aunque no tuvieran letra las melodías, ya hacía las melodías en cualquier idioma, ¿entendés? Pero ya estaban marcadas todas las melodías. Claro, como un tarareo quizás. Claro, pero con la melodía cómo iba a ser exacta. Yo después agarro y escribo sobre ese tarareo, ¿entendés? Claro, o sea, primero la música y después la letra. Exacto, casi siempre. Pero entonces cuando una vez que tengo armado esa estructura, vinieron los pibes y cada uno aporta su sabor, digamos, yo los voy guiando un poco lo que quiero, los sonidos. Pero los pibes también son bestias. O sea, Mati Méndez, el bajista, es un extraterrestre. Pablo también, el batero, ¿no? Y Axel también. Son pibes que son tan talentosos y que escuchamos la misma música. Entonces vamos para el mismo lado. Ya los pibes casi no... Claro, y ya se conocen hace un montón también ustedes. Como que quizás vos le pones esa base y ellos sobre eso se van inspirando. Ya saben lo que quiero también, bien, ¿viste? Y son músicos que están a un nivel muy zarpado, que tengo la suerte de que me acompañen en vivo también, que... Y realmente la música, la mayoría de la música la agarramos todo en dos días, ¿entendés? O sea, fue un proceso rápido ese el de agarrar la música. ¿Y en una sesión de cuántas horas le metieron? Porque dos días. 12 horas por día. Ah, un montón. Un montón. Sí, pero era un momento, ¿viste? Ni bien se pudo en la pandemia, en un momento que... Que ya se pudieron... Hay un permiso para músicos que se podían juntar. Sí, en un momento que se abrió un poquitito. Bueno, cuando pongo videos de cómo grabamos eso, estamos todos con el barbijo, un garrón. Pero lo que hicimos era conseguir un catering zarpado, una mesa dulce, grosa, o sea, comida... Y ahí surgió ahí un poco la idea del nombre. Sí, de morfar, bien. Tipo el concepto de... Viste, de como, bueno, disfrutemos porque la comida también nos dio a dar esa energía, ese plus. Y llamamos a un restaurante que se llama Grandaban, que es uno de mis favoritos, que lo quiero nombrar de paso porque es una experiencia. Y Hernán, que es uno de los managers del proyecto, se mandó a buscar toda la comida y trajo un banquete zarpado los días, esos dos días, y comimos como unas bestias. Y lo único que hacíamos era grabar y morfar. Y bueno, pero con la panza llena uno piensa mejor. Exactamente. Así que hay que comer rico mientras se graba, me imagino. Mientras se pueda, sí. Así que es un disco de agradecimiento. También es un disco de que quiero que la gente lo sienta positivo. Y así está siendo, ¿no? La sensación está cruzando el amor y eso me pone muy feliz. Es muy linda también las dos colaboraciones que elegiste, la de Trueno, la de Catriel. Bueno, a Trueno lo he escuchado un montón de veces decir como que, bueno, que gracias a artistas como vos, con Emma también, que trajeron el rap a la Argentina. Es por ellos que muchos hoy están acá. ¿Cómo te hace sentir eso en cierto punto? Como pioneros con Emma de todo lo que trajeron al país y, no sé, uno ve videos de ustedes con 16 años de las uñas pintadas, ponele, que es algo que hoy es re normal quizás para verlo a los pibes, ¿viste? Y en ese momento no pasaba, seguro. ¿Cómo surge con Trueno? ¿Ustedes se conocieron ahí cuando en Danscript él puso una partecita? ¿Ahí fue que hicieron la primera conexión o ya de antes venían quizás tirándose algún mensajito? Creo, ¿sabes qué? Me parece que ya habíamos hablado por Sudaka, por hacer una canción. Che, vamos a hacer una canción en algún momento y después me pidieron el sample, me pidieron el acapela y yo lo tenía en la capela de Amor del Culo. Sí. Entonces se lo mandé y después cuando digo, bueno, che, le voy a mandar una canción a Trueno a ver si se copa. Digo, bro, ¿te acordás que te dije? Bueno, escuchá, a ver si te cebas. ¿Hace cuánto fue esto? Y fue hace un tiempo. Es más, cuando él lo grabó, estaba en España y no podía volver porque hubo estos brotes que de golpe te cortaban. Ah, era tipo full pandemia. Sí. O capaz medio terminándose. Medio terminando pero con los cuidados todavía. Exacto. Y le mandé y bueno, ¿viste? Le mandé y dije, bueno, voy a esperar que escuche y al toque de los 10 minutos me dice, perro, olvídate, negro, me resubí ahí y está, rompemos. Y bueno, y nada, la rompió, la rompió. Trueno es un, es uno de mis favoritos también y es un pibe que también que pone el alma, pone, pone la seriedad, el trabajo, el alma, el amor en lo que hace. Así que para mí fue como muy natural hacerlo con él. Lo mismo que con Catriel que está en otra canción que se llama Gambito. Sí. Que Cato también es un pibe que conozco hace mucho, que me venía a ver. Sí, gran músico también. Un musicazo y aparte era algo que no lo debíamos. Era como que lo veníamos diciendo y cuando tenía esta canción Gambito, que es así como es un fangcito medio G-fang más noventas. Pensé en él porque era una canción sexy que tiene como un twist medio retorcido en algunas cositas y dije, el Cato acaba de tirar algo en flama y se subió y la reventó y estuvo increíble. Así que nada, seguramente sea la primera de otras con la voz que hagamos, ¿no? Re bien. Y en cuanto a los videos, porque hay dos canciones tienen videos, ¿tenés pensado hacer algún video de algún tema más? Sí. Yeah. No puedo decir cuál, ya está hecho. Ya está hecho, pero antes de fin de año sale. Sí. No. No, bueno, en realidad vamos a hacer ahora unas sesiones live con toda la banda furiosa en vivo así que van a estar zarpados. Porque tocaste en el Quilmes Rock la última vez, ¿no? Que tocaste acá en Buenos Aires. La última vez que toqué, puede ser, ¿eh? ¿Sabés que no me acuerdo? Pero. Pues no me acuerdo. Pero bueno, ahora el próximo show en Buenos Aires recién es el Lollapalooza recién. Pero ahora el 8 de diciembre vamos a estar en Rosario. La gira es el año que viene. Esto Rosario lo hacemos porque no se vamos. Bien. Pero porque se dio, ¿viste? Pero la gira Mesa Dulce arranca año que viene. Sí, el año que viene. Pero bueno, vamos a estar dando vueltas. La verdad que tocar en vivo es una de las mejores cosas de lo que más me gusta de esto. Estás muy manija de ya tocar este disco en vivo. Mal, mal. El otro día tocamos bastantes temas nuevos y nada, fue un caño y quiero seguir haciéndolo. ¿Con cuál de las canciones sentís que el público va a estar como muy encendida? Con Rebelión. Ella es re fan de Rebelión. Sí, Rebelión explotó el otro día que la gente no lo conocía. Pero ahora hay canciones súper funky como Dejabú también, que son Sudaka, El lado oscuro del corazón, La Mubi. La Mubi le gustó mucho a la gente también. Pero es un disco que está, que tiene esa energía de en vivo, ¿entendés? Y es como el comienzo de una nueva etapa para mí también, donde el funk, donde me voy a meter y voy a seguir investigando sobre este sonido, ¿no? No, no, no. Muy copado y además siento que en vivo va a sonar todo muy increíble también, con los músicos, con todo. Va a ser un momento súper lindo. Entonces se viene un video que ya está listo, pero que sale en unos meses. Sí. Y la Live Session. No vamos a decir fecha. Exacto. Y la Live Session si sale ahora para fin de año o principios de enero. Es así, ya estamos por filmarla en mitades de diciembre, por ahí, un poquito más. Bien, un lindo regalito para terminar el año. Exacto. Como ahora que ya uno va finalizando el 2022, quizás pega un poco la reflexión, el balance. ¿Cómo lo terminás vos? Y bueno, fue un año difícil en muchas cosas para acomodarse, ¿viste? Salir del encierro y eso llevó tiempo también. Como acomodar también para los músicos fue muy difícil. Pero bueno, estoy cerrándolo con todo, ¿no? Con esto. Y ahora, más allá del disco, lo que más me importa es el Mundial. Mañana, no, mañana o miércoles. Miércoles, dale, gente. El miércoles. El disco todo bien, pero el Mundial. Pero el Mundial. Hasta el 18 de diciembre como que no se puede pensar en otra cosa, ¿viste? No, no sé si... Yo cumple el 9 de diciembre años y no sé si voy a ni festejar. No, no, ahí una mesa dulce toda decorada celestia y blanco. Exacto. Con la bandera argentina. Es buena, me acabas de dar una idea. Una torta de pisos, uno blanco, uno celeste, uno... Y banderines de Messi. Con un sol de mazapán en el medio así, rey retro. Está bien. Todo full Mundial. Como cuando sos chiquito, ¿viste? Cumpleaños full de Argentina. Decoración. A ver, Sony Music, que anote. Ahí está, que anote. Quiero una torta doble piso. Con la cara de Messi. O del jugador que quieras. Doble piso de Argentina, pero quiero servilletas haciendo juegos. Celestes y blancas. Y algunos banderines para colgar. Globos también, celestes y blancos. Globos, todo. Y algunos dorados representando al sol. Me encanta, miren ahí, full Argentina. Full Argentina. Esa es mi fiesta. Listo, ya está, el cumpleaños. Uy, qué buena fiesta. Bueno, mirá, me acababa de dar la idea para... Hay dress code vestido con la camiseta de Mundial. Sí, o en su defecto celestes y blancos se pueden vestir. O algo patrio. Se puede vestir de San Martín o de Gauchito. Uy, está bueno vestirse algo patrio. De Anto... Me disfrazo de Anto Rocuso. Por la novia de Messi, me disfrazo. Es bueno, es bueno. Me disfrazo de Anto. Hay un docu de Ilya Kuriaki también que se está ahí, que tienen mucha data grabada de hace mucho. Eso, qué onda. Y eso está caminando ahí, pero falta para que salga. Yo calculo que dentro de un año va a salir más o menos. Pero está en proceso y va a estar increíble. Van a abogar una fecha especial como aniversario de quizás algo. Puede ser, puede ser. Realmente cuando lo tengamos lo vamos a sacar. Pero es mucho laburo porque son muchos años y hay mucho material, también mucho material privado de nuestras camaritas. Y cosas que hay que editar y sacar lo mejor de eso para mostrar la experiencia desde adentro de una manera bien pro, digamos, que quede zarpado. Qué lindo, qué lindo. Bueno, se vienen un montón de cosas, se vienen cositas, como se dice. Pero bueno, terminás este año con un discazo que realmente te felicitamos. Nos encantó la presentación el otro día también encima, bueno, en la sala que lleva el nombre de tu papá, que me imagino que se debe respirar, ¿no? Como esa presencia tan linda. Uno entra por ahí y ya tantos cuadros y tantas fotos te meten en una muy linda. Por eso la elegí, porque es un lugar que el pueblo Saldías me copa y siempre pasaron cosas buenas. Y no quería ser medio careta la presentación del disco. Entonces dije, no, vamos a hacerlo ahí, que ahí fluye, hay una energía más artística. Hay bandas ensayando en otros lugares, ¿viste? Es como no había aire acondicionado, nos derretimos, pero parecía un recital del año 91. ¿Entendés? Tenía un flow, el flow que tenía que tener para el disco. Es verdad, uno va caminando, pero ahí de repente escuchás una banda y en un cuartito sale ahí una música y vas a otro y es así. Y tiene esa buena vibra que para mí es básico moverme así, digamos. En las buenas vibras, súper lindo, súper importante. Dante, muchísimas gracias por venir a la radio, espero que te haya sentido cómodo. Súper, súper. Y gracias a toda la gente que está del otro lado, vayan a escuchar Mesa Dulce, vayan a escuchar el discazo que hizo Dante Espineta para cerrar este 2022 a puro funk. Para meternos un poquito en el funk a los que no conocíamos, meternos en esa. Con toda, con toda. Y toda industria nacional, me encanta. A vos, Dante. Muchísimas gracias. Y esta nota obviamente queda guardada en nuestro canal de Twitch, FMLike971. Y también dentro de muy poquito ya va a estar en YouTube, que también estamos como FMLike. Muchas gracias, gracias Dante. A vos. Like.